Este es Valledupar, una tierra de gente amable y servicial como ninguna otra, que evidencian día a día las ganas de luchar, de superarse y sobre todo de cumplir sueños. Uno de ellos era Jorge Luis Liñán, un chico de 26 años que por situaciones desafortunadas no pudo cumplir aquellos anhelos. Era jueves 7 de julio y este hombre se encontraba como de costumbre al interior de su barbería ubicada en el barrio La Nevada de Valledupar. Aquel día eran risas y anécdotas con sus clientes, quienes confiaban en este barbero los cortes de cabello, y es que dicen que tenían mucho talento para ello y además buena vibra. Sin embargo dos sujetos que no eran clientes protagonizarían un caos en aquella barbería, y todo por la mala intención hacia un solo objetivo, Jorge Luis. Vecinos del sector escucharon varias detonaciones. Este chico había sido atacado misteriosamente por aquellos dos sujetos, quienes le propinaron varios disparos, algunos de ellos en la cabeza, dejando a su paso un charco de sangre y el cuerpo del barbero sobre una de las sillas del lugar. Todo era caos y poco a poco el lugar se fue llenando de curiosos, quienes aterrorizados por la escena solicitaron ayuda médica, mientras que los delincuentes habían huido del sitio en una motocicleta. Lamentablemente y a pesar de que la ayuda médica llegó, muy poco podían hacer, porque aquellas balas habían acabado con la vida de este joven de tez blanca y conocido en ese sector de la ciudad. Así, le arrebataron la vida a este muchacho al que infortunadamente no podrán festejarle este 22 de julio un cumpleaños más, y todo por las manos criminales de dos sujetos que ahora están en lío con la justicia. Así se acababa la vida de Jorge Liñán, un chico del que dicen se preocupaba por los más necesitados y que dejaba evidenciado en mensajes como estos en redes sociales, mismas que lo veían poco a poco ganando seguidores por sus ocurrencias humorísticas y también por su talento para la música. Con un profundo dolor su familia y amigos con cada minuto que pasa lo extrañan más, porque dicen que era un joven con grandes cualidades humanas, esas por las cuales era querido en la ciudad y admirado por sus ganas de luchar buscando cumplir sus sueños, esos que quedaron a medio camino aquella noche en el que las balas silenciaron su voz de manera cruel y repentina. Familiares y amigos seguramente de ahora en adelante mirarán al cielo y lo recordarán de gran manera, y mentalmente le agradecerán por todos aquellos momentos vividos, dejándoles como legado que nunca hay que rendirse a pesar de las dificultades y a pesar de que muchos no te quieran ver feliz. Aquella risa, gestos solidarios, amor por el prójimo se apagaron, pero quedarán grabados por siempre en esas redes sociales, lugar que visitarán constantemente aquellos seres queridos para recordarlo así, alegre y con un sentido de solidaridad que muy pocos llevan consigo, y que solo esos con una actitud de aprecio por los demás logran entregar. Mire, vean. Mire a dónde duermen ellos. Ustedes sí creen que un personaje tan famoso, un personaje tan famoso, una persona que ya debe estar generando ingresos. Esta fue la historia de Jorge Luis. Liñan Almanza. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques